53. Líderes del PLD visitan embajador francés y expresan preocupación por contrato con Aérodon. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez, y el ex-vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, ambos miembros del Comité Político del PLD, realizaron esta tarde una visita de cortesía al embajador de Francia en República Dominicana, Eri Fornier, para expresarle su preocupación por el contrato firmado entre la empresa de capital francés, Aérodon, y el Estado Dominicano. La Liberación Dominicana, el vicepresidente de nuestro partido, Juan Ariel Jiménez, y yo como secretario de Asuntos Internacionales, hemos venido del señor embajador de Francia a comunicarle nuestra preocupación profunda respecto al contrato de Aérodon, porque es una empresa francesa quien ha comprado Aérodon y de alguna manera, sin entrar en detalles sobre la conducta de esa empresa, nosotros entendemos que este contrato afecta los intereses de la República Dominicana. Es un contrato muy cuestionable y la forma como se ha querido manejar es muy cuestionable sin someterlo a ninguna licitación pública y en un manejo rápido exprés. Por eso se lo hemos comunicado por cortesía al embajador de Francia, porque indiscutiblemente que eso podía tener consecuencias para la propia compañía, así como la tendrá para la República Dominicana. La seguridad jurídica está garantizada en la medida en que se cumple el marco normativo. Las concesiones tienen un marco normativo, que es la ley 4720 de la empresa público-privada, que manda a realizar licitaciones previo a la emisión de concesiones. Entonces, si se quiere cuidar la seguridad jurídica, lo correcto es seguir el marco jurídico normativo. Ha establecido y se ha dicho públicamente que entendemos que no es correcto negociar un contrato 7 años antes de su vencimiento. No es correcto realizar una negociación que le corresponde al gobierno de 2018-2032, quien sea que esté en el gobierno en ese momento. Se ha dicho que no es correcto recibir un pago de 775 millones de dólares en un periodo de 6 meses, cuando el estudio que hizo el gobierno dice que el ingreso de 775 millones de dólares para el pueblo de Dominicana. Entendemos que no es correcto realizar esta negociación sin una licitación donde pueda participar otras empresas, como ha sido tradicionalmente. Entendemos que no es correcto que esto se realice en un periodo electoral, porque estamos en el marco de los 6 meses que preceden al torneo presidencial congresual y a 3 meses del torneo municipal. Y que, por cierto, esta negociación estima y establece que todo el dinero en realidad es el periodo electoral. Entendemos que se tiene que seguir la ley 4720 que manda a realizar una licitación y eso lo tiene que realizar el gobierno que esté en el 2028-2032. Franklin Rodríguez truena por proyectos que perimen. El senador por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, abogó este martes porque en el país solo hay una Cámara. El senador por la fuerza del pueblo tronó en ese sentido al quejarse de que en la Cámara Baja han dejado perimir 19 proyectos de él aprobados en la Cámara Alta. ...que quiero compartir el discurso de mi distinguido amigo senador de Samaná, don Pedro Catrín. Aquí ya vemos casi el 50% de senadores que ya no volvemos a ser senador por elección propia. Y quizás el otro 50, más del 70% de eso, no vuelvan a repetir aquí. No sé si es el caso de Pedro Catrín, que sí está aspirando otra vez. Pero para aquellos que ya nos vamos con seguridad el 16 de agosto del año pasado a otra responsabilidad de Estado, con Dios por delante, acompañando a Leonel Fernández, sabemos que aquellos que vienen al Congreso Nacional a hacer un trabajo que le dé no solo presencia, sino permanencia, porque lo que le da permanencia a un legislador es su ley, es lo que identifica a través de escuchar a su población de la necesidad de una ley. Eso he hecho en el caso de escuchar para representar. Y a través de poder escuchar, he logrado someter 36 proyectos de ley, de la cual 22 han sido aprobados por este Senado de la República, 19 he dejado perimir en la Cámara de Diputados. Por eso, en la práctica de verdades de aquí adentro, es que creo en la única moralidad, no creo en la bicameralidad. Creo que solamente debe haber una Cámara en la República Dominicana, porque esto es un Congreso ping-pong, como dije en una ocasión, lo aprueban allá abajo, lo dejamos morir aquí, lo aprobamos aquí, lo dejan morir allí. Y en ese relajo se mantiene de aquí para allá, y no se aprueban las leyes. Y encontré, de alguna manera, presidente, en la Constitución, en algo que quería entrar en el debate, el artículo 104 de la Constitución de la República, que considera que cuando un proyecto de ley ha alcanzado dos legislaturas y no ha sido conocido, se considera como no iniciado. O sea, no es que perime. Sin embargo, ese mismo artículo le manda al artículo 100, donde dice que en las convocatorias extraordinarias sí se considera perimido. Incluso es un debate constitucional, a raíz de que voy a hacer una maestría en Derecho Constitucional ahora, pero pongo ese tema en el debate. Porque el artículo 104, que narra específicamente la parte de vigencia de un proyecto de ley, lo considera no iniciado cuando ha ocurrido dos legislaturas. Y le pregunté a un exdiputado, mi compañero Elías Cerulles, y me dice que eso ocurría a él, porque en el caso de la mayoría de los legisladores tenían que ir a comisión para cobrar lo que se les paga por participar en comisión, y por eso dejaban perimir los proyectos para seguir discutiendo y discutiendo y discutiendo. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. De alguna manera tenemos en estos meses que nos queda aquellos que ya por elección propia decidimos no volver a ser legisladores, a que se nos aprueben los proyectos que con esfuerzo, dedicación, incluso hasta pagando profesionales fuera de lo que tenemos aquí en el Senado de la República para tener un proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros le pedimos a nuestros hermanos legisladores de la Cámara de Diputados conocer los proyectos de ley que tenemos allí, porque no me voy a quedar simplemente con esa frase que me dijo, y lo diré así con el perdón del pueblo dominicano, no jodas tanto que ya te aprobamos dos, la ley de autismo en conjuntamente con Dionís Sánchez, y la ley de provincia que declara San Cristóbal, provincia ecoturística. El rol nuestro es trabajar. Mi rol como senador de la República desde que llegué aquí estuve bien consciente que no estaba a mi fuerza en el clientelismo. Nunca ha estado ni estará, porque no creo en eso. El trabajo de un legislador no es dar receta a legislar para mejorar el sistema de salud de la República Dominicana. No está dando computador, está en el rol de legislar para mejorar la educación de la República Dominicana. Y por eso tenemos que hacer un mensaje diferente a esta población, que desde las aulas se oriente bien claro cuál es el rol del legislador de la República Dominicana, que no es para construir puentes, ni hacer hospitales, ni hacer escuelas. El rol de nosotros es legislar para que eso ocurra, porque quien recibe presupuesto para eso es el poder ejecutivo de los fondos del pueblo dominicano. Y dejar de nosotros crear una población que esté pensando solamente en la dádiva, que al fin y al cabo no le aporta al desarrollo de la República Dominicana. Quería dar ese mensaje, honorable presidente. Muchas gracias.